qué tal amigos muy buenos días les voy a compartir un poquito sobre una guía para diagnosticar lo que es un sistema de alta presión lamentablemente a veces cometemos el error de un mal diagnóstico debido a que no sabemos cómo funcionan nuestros componentes entonces esto se va a ir referido a eso en un sistema de alta presión diésel ya sea transporter y hacia amarok ya sea crafter que hacia acá y hacia vento ya sea jetta este es printer de hecho funciona similar he visto que también lo que es este las otras marcas manejan el mismo concepto entonces les voy a mencionar aquí está promedio de esta imagen pues siempre debemos de garantizar lo que son de 4 a 6 bares a nuestra bomba de alta presión aquí vamos a poner nada más un paréntesis que también se necesita presión y caudal entonces con un manómetro vamos a restringir y vamos a tener aquí una una presión de 5.2 bares y en un lapso de un minuto debemos de tener un caudal de por lo menos un litro esto nos va a garantizar que el caudal es correcto y que estamos suministrando tanto caudal y presión a nuestra bomba de alta presión internamente esta bomba va a generar o tiene que alcanzar de mínimo 80 bares de presión para poder abrir los inyectores internamente se encuentran aquí unos engranajes unas este lo que es nuestra válvula dosificadora va a pasar sobre otra segunda cámara lo cual va a tener un émbolo y va a generar la alta presión las virutas que siempre encuentran o que algunos ya normalmente tienen el conocimiento de eso de ello por eso quitan la válvula dosificadora porque pues ahí los engranes que trabajan o que generan la primera presión en la alta presión se empiezan a desgastar pero eso es debido a mal combustible o un mal suministro hacia esta bomba entonces aquí nada más atentos tenemos que tener presión en caudal ya generando esta nuestra presión también va a depender mucho cuando se va a esta parte a lo que es el común riel o este o riel de inyectores vamos a tener nuestro sensor de depresión el cual solamente nos va a monitorear y pues no tenemos la cavidad salvo por leer en bloque de valores y este de que esté generando la presión correcta puede fallar pero ahí es un poquito medio complicado pero no se preocupen en dado caso que no que ustedes ya garantizaron que tienen esta presión aquí abajo ustedes están seguros que no está generando virutas que su distribución está correctamente sincronizada se van hacia esta parte cuando arranca el auto este sensor está más bien esta válvula está cerrada precisamente porque necesita que se genere alta presión aquí que son de mínimo 80 bares y se pueden abrir los inyectores si ustedes pueden hacer una prueba quitan la manguera del retorno echan a andar y si ven que sale combustible quiere decir que esta válvula está abierta y por eso pues no se puede generar esta presión y por lo ende pues los inyectores nunca van a abrir entonces vamos a suponer que no es el caso que que dan marcha y no sale combustible dicen ok ya descarte esta parte ya descarte también esta parte ya descarte esta parte ahora que prosigue leer en mis bloques de valores que esta presión si está sumando los primeros arranques pues de mínimo 80 bares si los estoy alcanzando entonces aquí ya puedo decir ah ok ya tiene 80 bares mis inyectores pueden abrir aquí nada más tengan que tienen que tener cuidado cuando vayan a hacer mediciones no las hagan con un probador porque me he tocado algunos colegas que lo hacen todavía como que a la antigüita y pues eso generan generan un toque alto ¿no? una tensión alta porque se generan a partir de 60 volts la apertura del inyector salvo las crafter o la euro 6 ya trabajan con 12 entonces ya no hay tanto tema ya este pues en esta en esta zona midiéndolo con el osciloscopio tenemos señal de apertura pues no este pues ya tienen que abrir el sistema en dado caso que no lo no lo abra yo les recomendaría que hagan una prueba empírica y tengo por ahí también un video donde lo pueden checar y si no es el caso pues revisar precisamente el transmisor ya se podrían ir directamente hacia la computadora puede ser de hecho hasta otro sensor como puede ser el sensor de presión puede ser algún componente de nuestra unidad de control electrónico esto solamente lo que nos van a cuestionar va a ser el ralenti y hasta allí obviamente también tienen que garantizar que el combustible está correctamente que tienen ya la presión adecuada y así este pueden garantizar ya descarte todo ese tema y dices ok pero falta otro que también podemos medir aquí si podemos adaptar aquí en nuestra manguerita de retorno la pueden sacar hay algunos que llevan una válvula esa válvula lo que pueden hacer es desconectarla y colocar un adaptador con un manómetro y aquí se debe de alcanzar una presión de 10 bares lo pueden hacer aquí y después lo pueden hacer acá aquí obviamente pueden alcanzar los 10 bares dicen ok mis inyectores están a toda madre está alcanzando la presión pero si lo ponen después de la válvula y siguen teniendo los 10 bares quieren decir que esta válvula está abierta y por eso los inyectores no abren porque aquí vamos a a a tener los inyectores trabajan a base del componente piezoeléctrico o de electroválvula referente a la tensión que suministra la unidad de control del motor envía la señal pero mecánicamente tiene que haber una diferencia de presión para que puedan abrir si no tienen esa diferencia de presión y aquí no se alcanzan los 10 bares tampoco va a abrir entonces pues aquí nada más tendrían que checar y esto pues es muy fácil si están afectando los 4 posiblemente el problema esté en esta valvulita que luego llevan afuera y este y es la que la que está abierta entonces aquí si lo pueden checar es un diagnóstico pues un poquito fácil yo lo veo de esa forma y este y pues ya no este no me funcionó pues ya tendrían que checar ahí hay algo 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 que podríamos afectarlo hay otras soluciones mi intención es dejen comentarios no se denle like al video me los podría apoyar con otros videos para este resolver alguna duda que puedan tener referente a esta esta pequeña explicación que les acabo de compartir no se